Bienvenidos, esta vez vamos a ver cómo añadir un contorno a una imagen en Adobe Illustrator. Primero vamos a ir a donde tenemos la imagen, la vamos a incrustar en lo que es el Adobe Illustrator, aquí está, es una imagen en formato PNG en donde no tenemos el fondo. Una vez que ya está aquí, la vamos a ajustar al tamaño que deseamos, después nos vamos a ir a la pestaña apariencias, si no la tenemos activa nos vamos a la parte de ventana y aquí está, simplemente la vamos a activar dándole clic y nos va a aparecer esta ventana, le vamos a dar en añadir un nuevo trazo, aquí está, lo vamos a seleccionar y lo vamos a poner abajo. Una vez que está aquí vamos a cambiar lo que es el color, yo lo voy a necesitar en color blanco, podemos aumentar lo que es el grosor, le voy a dejar en 6 puntos, se puede aumentar o se puede disminuir y después teniendo seleccionado el trazo, me voy a ir aquí, añadir un nuevo efecto, voy a la parte de trazado y le voy a dar en contornear objeto, le doy clic y podemos ver que ya me agrega lo que es el trazo, entonces puedo aumentar lo que es el grosor o lo puedo disminuir, de acuerdo a la necesidad que tengamos. Espero que les sirva, hasta la próxima, no olviden apoyarnos con su suscripción.